No, no me digas adiós No lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera Quiero que nos separemos como si nada ocurriera Como si fuera que esta tarde, una tarde de un día cualquiera Ya que te alejas de mí, no te vayas así corazón Más herido, por lo mucho que tú me has querido Mi pájaro herido, te pido perdón Qué distinta sería la vida si pudiera borrarse el pasado Con qué amor lavaría tu herida Si pudiera volverte a mi lado Si pudiera borrar esta culpa Si pudiera pedirte mil disculpas Si pudiera gritar, si pudiera llorar Si tan solo pudiera olvidar Bien, el momento llegó, sé que todo acabó, sé que angustia me prueba Solo te pido que parta Como si nada ocurriera Como si fuera esta tarde Una tarde de un día cualquiera Y si pudiera fingir, si pudiera fingir una frase amistosa Qué distinta sería esa hermosa mentira piadosa de tu corazón Qué distinta sería la vida Si pudiera borrarse el pasado Con qué amor lavaría tu herida Si pudiera volverte a mi lado Si pudiera borrar esta culpa Si pudiera pedir mil disculpas Si pudiera gritar, si pudiera llorar Si tan solo pudiera olvidar ¡Suscríbete al canal!